¡A rey muerto, rey puesto! Y es que ahora La Roja está en el puesto de la China Suárez en un programa radial nocturno. Hoy, la controversial Belén Alvarado nos cuenta todo. Cuadra entera y acá estamos con La Roja, mi querida Roja, incursionando en la radio. ¿Quién diría? Tú sabes que soy multifacética de todo un poco. Actriz, ahora en la radio, ¿qué más? Oye, ¿cómo así se dio esta oportunidad? Bueno, la verdad es que me llamaron y obviamente no puedo desaprovechar la oportunidad ya que está muy complicado conseguir trabajo. Y nada, se me abrieron las puertas y aquí estoy. Mi querida Roja, pero estás en el lugar de la China Suárez. O sea, le cerruchaste el piso de la China Suárez. Me llamaron porque supuestamente ella había salido del programa. Entonces, nada, ella es la China y yo soy Belén. Oye, pero tú te llevas con ella, eres amiga de ella, porque me imagino que la gente va a comenzar la comparación. La verdad que no soy ni amiga ni enemiga. O sea, normal, si la ven a un lado, educadamente, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sabes con quién te peleas? Con ella no te pelearía. O sea, si a mí me buscan un ejemplo, a mí me encuentran. No me importa quién sea. Yo no tengo ningún problema con la China, vuelvo y te repito. Pero en caso de que lo dudo mucho, que quiera pelear, o sea, no voy a hacer caso. Simplemente yo no estoy cerruchando del piso a nadie. Se me dio la oportunidad. Me llamaron, es que yo oye, ¿sabes qué? Me llamaron y aquí estoy. Pero vas a ganar más que la China Suárez. ¿Qué te pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué renunció? ¿O dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor la roja en vez de la China. Ella tendrá sus motivos por el cual sé que por la boca de ella misma, o sea, salió. No es que la votaron ni nada de eso. Eso es mentira. Entonces, bueno, quedó un espacio. ¿Te dan miedo las comparaciones? No, la verdad no. Yo no sufro de eso. Es que hay que no, no. O sea, la verdad no. O sea, ¿tú crees que lo vas a hacer mejor que la China Suárez? Porque ella estuvo tiempo en este programa. Bueno, este, la verdad, yo soy carismática y tengo todo el positivismo de hacerlo bien. Si se da, se da, o sea, sí. O sea, simplemente que la gente hable. O sea, que la gente hable, que digan, que comparen y cosas así, me tienen sin cuidado. De boca en boca, Silvana Torres.